Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las diferentes plataformas digitales que usted acostumbra a vernos cada día. Aquí está, Informativo New York, para llevarle a usted todo lo que usted quiere oír a esta hora de la mañana. Vamos a dar un buenos días, como cada día, al jabalí mayor de la triestatal, Rolando Robles, que está con nosotros como cada mañana. Rolando, buenos días. Buenos días, buenos días, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Mis saludos a Luis y a la producción, el equipo de producción de Canal América. Aquí estamos de nuevo, Informativo, para hablar. Hoy, mitad de semana, es un día para ver detalles de cosas. Así que conversaremos. Lo preocupante es para Estados Unidos y para nosotros, que uno tiene, como diría la canción de Pochi, un premio. En esta vez, no sería New York, sino Florida. Muchas personas tenemos, ha llegado en lo que era Florida y el huracán Ian, se ha identificado a categoría 4 y en las próximas horas, podría llegar a 5 antes de tocar tierra en Florida. Ya pasó por Cuba, dejó, pasó categoría 3 por Cuba, pero dejó mucho, mucho estragos. Recuerda que Ian se forma en la parte sur, paralela entre Venezuela y República Dominicana. Aunque nada más oto con agua en el sur de la República Dominicana, pero a nuestros amigos de Florida, que he estado en contacto con amigos, familiares, me dicen que la preocupación es extrema por lo que podría, no tanto por los vientos, según nos dicen los expertos, sino la mareada que puede provocar. Y dice que tiene el viento ahora mismo de 200 kilómetros, 250 kilómetros por hora. Vamos a esperar, ya se espera que de mañana jueves en la noche al viernes toque tierra en la Florida. Vamos a esperar que todo salga bien por allá, ahora vamos a estar dando seguimiento a Ian. Mira, yo, que volé ayer, cuando uno venía allá, uno veía en el mapa, uno venía paralelo ahí a la Bahama, a lo que es, ¿cómo se llama ahí el sitio donde la gente le tiene miedo volar? El triángulo. El triángulo. El triángulo. Ahí, 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 ahí. Eso fue una licuadora, mi gente. Eso fue una brincadera que ya tú sabes. Se veía en el mapa las bandas que ya se desprendían del ojo y ya estaban llegando a esa área. Vamos a estar atentos a Ian y a nuestros amigos de la Florida, que todo salga bien. Pero vámonos con la que salve del tiempo en la triestatal con gloria para ver cómo estará la triestatal en el día de hoy. Vámonos con ella, Vito. Hola, ¿qué tal, mi gente bella? Feliz miércoles ombliguito de semana y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con cielos prácticamente despejados, temperaturas que descienden si las comparamos con el día de ayer. Ayer las temperaturas alcanzaban el rango de los 70, hoy alcanzamos simplemente el rango alto de los 60, así que abríguense muy bien si van a hacer cualquier tipo de actividad afuera. Por ahora, el mercurio marcando 66 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 50, con muy poca probabilidad de precipitaciones. 67 para nuestros amigos en el área Jardín con mínimas de 49, 67 para Nueva York con mínimas de 52. La humedad relativa en horas del día se estará sintiendo de 51%, vientos que ingresan a nuestra área desde el oeste dirección noroeste de 13 millas por hora con ráfagas costeras. Mientras que para la noche nos espera un atardecer a las 6 y 42 con una humedad relativa que se mantienen un 60% vientos que se mantienen desde el norte noroeste de 12 millas por hora con muy poca probabilidad de precipitaciones. Abríguense muy bien, recuerden que la puesta de la luna será a las 8 y 12 pm, podremos disfrutar de luna menguante, así que recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América. En República Dominicana la máxima será 87, la mínima será 73. va a estar una humedad en 84%, los vientos estarán a 7 millas por hora, estará en estos momentos está soleando, pero en la tarde se espera lluvia en todo el territorio de la República Dominicana. Así está el tiempo en todo el territorio de la República Dominicana. Pero una preguntita, antes de irnos del tiempo, una preguntita, ¿por qué lado va a entrar y ya está entrando ya a la Florida? Por el este. 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 O sea, va a tocar por el lado de la parte del Atlántico, no por la parte interna del Golfo. Sí. Por el Atlántico. Si tú ves el mapa, en la misma frontera donde está la parte del Golfo y la parte del Atlántico, ahí mismo, en la misma fronterita, ahí donde se une, por ahí mismo es que va el ojo. Lo va a agarrar por el centro, entonces, de la península. Sí. Bueno, vamos a verla, vamos a ver los mapas después. Eh. Porque. Yo pregunto, porque mira, la Florida es la zona natural de entrada de los huracanes. Es la, el puerto de, el punto de contacto con la zona huracanada o de huracanes. Eh, ellos han desarrollado una estructura y unos estilos de vida donde los huracanes no son una gran cosa. Desde el punto de vista de que todo está asegurado, la gente ya tiene el seguro como tal. Y después que pasa la temporada de huracanes, hay trabajo en cantidad. O sea, sirve para dinamizar la economía. Para dinamizar la economía. Lo que, lo que le sí, eh, como yo decía, lo que los metrólogos le, le está más, eh, teniendo en cuenta, por ejemplo, yo anoche veía a John Morales, en la cadena Telemundo, que decía que las altas mareadas en esa zona es lo que ellos tienen más preocupación tanto así como tú decías que entraba por dentro a medio medio hasta abajo California está ahora mismo en adentro si, si, si no hay duda bueno el gobernador ya el gobernador y el mismo presidente Biden están declarando zonas de emergencia por ahí para poder agilizar cualquier cosa que pueda pasar pero dice Baja California hasta ahí podría llegar una zona grande porque estamos hablando de de todo lo que cubre el Golfo eso es casi bueno lo ideal es porque hablamos de California ya hablamos de una zona bastante alejada puede ser categoría 5 dentro de poco dice dentro de poco en este momento está subió a categoría 4 pero está incrementando esos vientos ya que estaban en 250 kilómetros por hora y los eh un avión cazahuracán está en estos momentos eh en el sobrevolando el ojo a ver y podría eh dar la data de que ya eh pueda ser decir oye pero que bueno vamos a ver vamos a ver cómo nos va porque categoría 5 eh es mucho es la máxima pero es el primero de hace mucho y hace mucho es el primero entonces eh ellos ellos se diluyen al contacto o pierden fuerza al contactar el territorio continental como es lógico no es lo mismo que en el mar que pero vamos a ver mira déjame ver si hacemos de paréntesis y Víctor me pone una imagen ahora mismo del centro de huracanes donde entampa la presión del ojo se ha retirado el mar el mar se está retirando entampa lo podemos ver ahí Víctor si es posible un paneíto que el centro de huracanes ahora mismo acaba de de subir entampa el mar se está retirando de la de la orilla bueno entonces 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 es es por el oeste el asunto están partiendo el oeste entonces la cosa se complica ahora por ahí si es por el oeste es otra cosa esto hay muchas yo he hablado con muchas personas muchas personas de 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 perdón de Florida Tampa Boca Ratón de todas esas partes mira mira eso es de ahora mismo esa imagen mira como se retiró el mar en Tampa si 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 vamos a esperar y dar seguimiento a esto Rolando vamos a tener materia ayer en un de los programas que nosotros interactuamos por algo de de chiste nosotros hablábamos de que extrañábamos los los hallamientos de los que ya nadie duerme con sopa cosa de chiste mía para y yo decía después en serio que no podía el ministerio público no podía abrir más casos porque no podía con lo que tenía no podía meter en más casos porque estamos viendo que los casos prácticamente se le están cayendo por falta de tiempo o parece que para llevarme la contraria en el día de hoy las autoridades allanaron la residencia de una diputada del PRM en el Seibo Grey Madonado ¿se acuerdan del caso Falco? su esposo estaba también mira ella fue allanada hoy en la mañana la pregunta es la siguiente el ministerio público tiene la facultad de allanar una una diputada en está ahora mismo en ejerce bueno si tiene claro que sí todo depende del tipo de delito hay un pequeño debate todo depende del tipo de delito ok ahora bien yo tengo el caso el dato de que la allanaron hoy porque hoy al mediodía se vende el el tiempo de investigación del caso ya tú puedes ver cómo que está la situación bueno esa es una razón entonces hay quien meterle mano antes que antes que hoy al mediodía se termina la investigación del caso Falco y no va ni por la mitad la investigación cuando mi amigo camacho decía que esto no es de matemática que esto y lo otro esto si es de matemática porque los periodos vencen en la justicia los periodos vencen sin embargo no se tiene la gente en la cárcel pasándola toda la noche los periodos vencen si usted no tiene la capacidad de armar un expediente blindado como decían ustedes entonces estamos jodidos estamos jodidos mira ese allanamiento se está haciendo hoy en el seilo a la diputada porque el caso hoy a las 12 del mediodía ya terminaba la fase investigación que le dio el juez vamos a ver detalles porque yo no conozco porque imagínate cuál es la acusación en sí hay que ver hay que ver hay que ver si ella está hay que ver con más detalles porque eso no es tan emocional así porque mira lo que te preocupa a ti ahora mismo tú me dices pero lo pueden hacer siendo estando ella en funciones entonces ¿cuándo se va a hacer? cuando cuando ella salga no si va ya se terminó si pero escúlzame no digo que cuando ella salga no no pero si que si se puede lo que estoy preguntando es que hay una la asamblea está abierta en este momento cuando se cierra la asamblea en ese periodo que se cierra la asamblea y se abre la que viene uno tiene inmunidad pierden las inmunidades relativamente ¿te acuerdas un día perfecto? entonces yo lo que te quiero decir es que que con este tema yo no me atrevo a ser tan ser concluyente que es porque hoy se cierra el caso si fuera verdad tiene sentido que lo hagan hoy ahora habría que ver si es legal o no ese es el otro asunto y si es por falta de tiempo por falta o sobra de tiempo bueno ahí hay un dilema hay una discusión porque veníme a decir a mí que por falta de tiempo cuando se está acabando el tiempo como que no es vamos a oír algo que yo prometí pasarlo hoy y por falta de tiempo no pude hacerlo ayer vamos a oír a Cabacho donde gracias a las personas de Día de Uribe donde cogí el corte ¿qué dijo Cabacho al respecto a los tiempos? vamos a oírlo el tribunal ha mantenido la medida de fuerza de la decisión preventiva en relación al acusado a Adán Cáceres el tribunal ha mantenido puesto que variar la medida de cohesión de los acusados de Toral y Toral sin coste pone en peligro el desarrollo del proceso y así lo ha entendido el tribunal y la razón por la que ha mantenido la medida de cohesión consistente presente el tribunal el conteo de los plazos en este proceso y en cualquier proceso no puede obedecer el derecho a una lógica matemática tiene que obedecer a la lógica de un plazo razonable y ese plazo razonable debe tomar en cuenta la complejidad el alto grado de complejidad de estos procesos nosotros esperamos que la dinámica de estos procesos sea entendida en el poder judicial y como hemos dicho en otras ocasiones que el poder judicial se coloque a la altura de las circunstancias Yagalán Rodríguez le tiene miedo a la acusación de hecho le tiene pánico a la acusación él sabe que de esa acusación no tiene escapatoria y esa es la razón por la que reacciona así en este momento del minicentio es una acusación que cumple con los criterios objetivos para ir a juicio y que yendo a juicio él no tiene escapatoria y deberá terminar con una sentencia condenatoria a eso pretende huir Yagalán Rodríguez Gracias Esa es la opinión de él Mira cuando tú ves una persona que siempre habla a favor de Camacho como es el doctor Mario Guilherme decir que esas declaraciones de Camacho no se corresponden de que es un asunto matemático ver a juristas de este país de los que están a favor y en contra de la famosa entre comillas justicia independiente me hace decir a mí que Camacho me hace pensar a mí que Camacho está equivocado Bueno yo por desgracia yo por desgracia o por ventaja o por lo que fuera no 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 baso mi presunción de que está equivocado en que opinen como opinan o no opinan los 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 ay Dios mío vamos a ver eso como es que opinen yo 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 sé pero el problema es cuando él usa la 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 parte de que esto no es matemático no no pero oye bien oye bien oye mira que que porque fíjate bien lo que sucede los abogados tienen puntos de vista diferentes totalmente opuestos sobre sobre asuntos puntuales de la de la ética y de todo y todos los días conducen más a un caso y pierde uno y gana el otro porque tienen enfoque diferente a mí la opinión de los abogados no me interesa mucho en este caso para formar la mía yo lo que digo es lo siguiente si no tiene sentido matemático para que la ponen oye esa es una esa es yo creo mira de hecho ya Camacho está recogiendo por eso pasó hace tres días recogiendo su opinión ya él sabe bien que se salió de donde no era eso no es así él lo sabe bien o quiere justificar o quiere justificar lo que los plazos se están venciendo porque por ejemplo ese ese que tú cuando fuimos Camacho salir de ahí era por el caso de Adam Cácerz pero el viernes le toca el de Jean Alain el viernes se cumple el de Jean Alain bueno tiene que presentarlo en el caso de de Adam Cácerz el juez le dio un chismas de tiempo le dio un chismas de tiempo está bien está bien tiene que presentarlo tiene que presentarlo eso es lo que yo te estoy diciendo es que ya él inclusive yo pienso que se le fue el gatillo ahí con eso no lo pensó y ha estado recogiendo ese no espérate eso no es así buscando una solución porque fue un problema de comunicación que él no debe incurrir en eso como abogado ahora vamos a ver esperar que lleguen los momentos a ver si se si se presenta o no la acusación en el caso de la de la diputada y de y de y de y de Adam Cácerz porque es el viernes y en el año y en el año pasado mañana vamos a esperar vamos a esperar a ver si se cae la 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 experticia que tiene el ministerio independiente y que tan blindados eran eso es lo que yo quiero ver es lo que yo quiero ver hay que porque se llenaba en la boca del famoso blindaje no está blindado por toda parte no hay forma es un caso que está duro tenemos la prueba y van 18 meses y no presentaron una ah bien van 18 meses y no presentaron una y allanaron eh hicieron su aparataje llevaron que si yo cuanto policía guardia caco protector pararon el país y no han llevado una prueba de ninguno de los casos yo no creo que me hayan llevado pruebas lo que me hayan llevado es suficiente yo no creo que me hayan llevado pruebas porque yo no he visto lo que hayan llevado ni se supone que la sabemos nosotros pero si hay un caso con pruebas pero como tú sabes que hay pruebas si eso te crees pero si fuera un caso con pruebas y un juez había abierto el juicio bueno pero ven acá pero es que ellos tienen un tope ellos lo van a presentar antes del tope ellos no lo van a abrir el juez no lo abre a menos que no se supone porque se fueron el caso porque llegó el tope le dieron cuatro veces más prórroga y no pudieron presentar la acusación bueno está bien ahora pero si yo no puedo hablar de que hay pruebas no hay pruebas Luis yo no hablo así hay pruebas ese proceso es secreto como yo voy a decir que hay pruebas ya le dieron ya le dieron prórroga ayer a Adán ayer en Hernán se le cumple el bien van a pedir prórroga seguro bueno pero vamos a ver y si se lo otorga el juez es porque hay razón bueno vamos a esperar eso es lo que hay que hacer esperar antes de concluir pero esta esta justicia independiente no ha tirado una está ponchado en toda bueno yo no sé cuál es tu empeño en eso de que la justicia no funciona yo no sé cuál es tu empeño en eso pero el mío no yo estoy a la verdad en el jornal eso mismo dice de eso mismo y dicen todos los acusados bueno pues vamos a esperar la razón el tiempo me dará la razón o me la quitará exactamente me voy a ir a la pausa para venir con una novela que yo quiero ya todo el mundo ha hecho su opinión todo el mundo ha hecho pero yo quiero que la opinión de Rolando Robles al caso diputados ministerio de educación yo particularmente y hay otro más el de la delincuencia hay otra cosa más el asunto este de la estafa esa que está en camino particularmente yo adelanto que estoy con el ministro de educación pero vamos a la pausa después que veamos los videos vamos a la pausa perfecto las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo recibe la dosis de refuerzo hoy mismo para poder mantener a tus seres queridos seguros contra las últimas variantes de Omicron las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna para obtener más información visita nyc.gov diagonal vaccine finder o llama al 877-829-4692 es hora de darle al pequeño Jeremy su vacuna contra COVID-19 pienso que es muy pequeño para él ni siquiera está en el preescolar cierto pero con la vacuna contra COVID-19 Jeremy tendrá más protección para no enfermarse muy fuerte de cuando sí vaya solo quiero que nuestro pequeño sepa que tomamos la decisión que es más segura para él está comprobado con pequeños o ningún efecto secundario por eso crecerá más fuerte cierto no podemos estar para él todo el tiempo pero al menos podemos hacerlo sentir seguro contra enfermedades que se pueden prevenir como el COVID-19 y hemos terminado Jeremy fue muy valiente ese es mi niño fuerte como su padre para obtener más información visita nyc.gov diagonal cover vaccine o llama al 212-268-4319 nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos como unos ricos sándwiches con jamón indubeca y queso de papa derretido mmm o unos ricos pinchos de salami mis preferidos y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos Sibao Meat Products tradición de calidad Fundación A y B comprometida con la salud fomentando el deporte apoyando la cultura incentivando la educación cuidando el medio ambiente Fundación A y B junto a la comunidad Fundación A y B vamos a ver primero la reunión para después sacar vamos a ver ¿qué fue lo que pasó ahí? yo digo que hasta que yo no vio el video yo estaba acabando con el ministro vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo ¿cómo? ¿cómo me olvidó el ministro? ¿qué fue lo que pasó ahí me olvidó no sé si alguien más tiene círselo pero no una cita, que yo se la concedí. Pero, ¿qué sabe que somos el primer poder del Estado? Bueno, es un poder independiente igual que este, pero no es un problema de poder. No, no, no. Una visita de cortesía y punto. Tenemos un protocolo. Un protocolo es el que yo establezca en mi oficina, acá la mía. Bueno, fíjate la suya. Muchas gracias. Bien, le vaya bien. Gracias a usted. Adiós. No, no pasa nada. No, no, no se pasó. ¿Usted vino? ¿Cómo? Tenemos un protocolo en la calle. ¿Usted vino al Ministerio de Educación, no? El problema. Hay una Ministerio de Educación. No lo diga. Tiene su oficina, pero no. No tiene un protocolo. No tiene un protocolo. Ok, vamos a oír ahora que yo entiendo que fue un poquito desaceptada de mi amigo Pacheco. Parece que fue en medio del calor, del arde, de lo que pasó. Pero vamos a oír al presidente de la Cámara de los Diputados. A la comisión, primero que nos hagan un informe detallando la situación para nosotros conocer de ese informe, conocer la versión de la comisión. Y segundo, que los requerimientos que ellos fueron a hacerles, tal vez fueron demasiado generosos en ir al Ministerio de Educación, debieron citarlo aquí, que es la casa de nosotros. Y les sugiero que vuelvan y lo hagan, utilizando sus prerrogativas. ¿Entienden? Que vuelvan y lo hagan y que lo citen aquí. Sí, porque como él bien dijo, y yo esa parte la oí y la vi en el video, que las reglas allá las pone él, aquí las reglas las ponemos nosotros. Vamos a ver la invitación formal que le hicieron los diputados y la cita que le hicieron los diputados al ministro. Cuando tú puedas, Víctor, me la pone ahí. Mírala ahí, mírala ahí. Después de un cordial saludo, la Comisión Permanente de Educación le solicita una cita en conjunto en la sede del Ministerio de Educación el día y la fecha que usted disponga, a fin de intercambiar impresiones sobre la implementación de la política pública que se ha puesto en marcha en el Sistema Educativo Nacional. Por ahí sigue la cara. Ahí la firma Norberto Ortiz de la Cruz, presidente de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados. Yo, en este sentido, el problema, el acuerdo lo cogió el ministro porque le implementaron dos cámaras de video que no sabía que lo estaban grabando y le fueron a hacer una especie de una... lo estaban interpelando, creo que se sintió. Y él pensaba que era una cita de cortesía. Ahora yo digo el ministro no mantiene dos meses. ¿Y por qué esa Cámara Permanente de Educación nunca fue a la barbaridad de que hacía Furcar ahí? Que ahora mismo no tenemos los niños sentados en el suelo porque no se sabe, no estaba en la butaca que compró. Que se están cayendo pedazos todos los 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 las acuelas por la barbaridad de que Furcar hizo ahí. Ahí si no apareció esa comisión. Bueno, mira, yo no yo no estoy tan tan ex aire como tú sobre eso porque yo pienso que Pacheco, a pesar de que habló en un lenguaje muy, muy preciso. Después él va a poner la cosa fácil porque él es un experto mediador y negociador, un negociador natural, uno de los grandes, de los grandes, de las grandes reservas de nosotros para las discusiones. Aparentemente hay una confusión porque él está diciendo ustedes pidieron una cosa. Ustedes pidieron una cosa. Y eso es lo que estamos haciendo. Aparentemente hay una confusión que se debe aclarar. ¿Qué debe suceder ahí? ¿Qué debe suceder ahí? Que el ministro, el ministro, cuando le soliciten que vaya al Congreso, lo haga. Dentro de los planes y combinándolo con su agenda para que le explique a ellos lo que ellos quieren saber, porque hay que explicarle por qué ellos no lo hicieron antes, lo que sea ese problema de ellos, no del ministro. Eso lo va a ver la ciudadanía, que tú quieres, que ha pasado en dos meses, que tú quieres, que tú dices que no debió pasar y quieres saber cómo está sucediendo. Yo creo que es un problema de credibilidad y hay que hilar muy fino, sin que me esté refiriendo al que hila muy fino, de verdad, que es Salvador Holguín. Hay que hilar muy fino, para darse cuenta, para darse cuenta de dónde que está el asunto. Ojalá que la la experticia, el conocimiento y el trato y el manejo que le da Pacheco a esos problemas funcionen, porque yo sí sé que él puede. A pesar de lo que dijo, que si yo qué, él le va a buscar una salida honrosa para, no para el ministerio que acaba de empezar, no para el ministro, sino para su cámara de diputados. Es un problema de tiempo. Tú verás cómo lo vas a resolver. Porque no es verdad que yo puedo ir allá y que ven acá. Él tiene razón. Si fue una visita de cortesía, lo que ustedes me solicitaron. Y porque él dice que fue de cortesía. Tú me entiendes? Bueno, yo acabo de poner ahí la visita. Porque la carta esa no dice que era de cortesía. No. Ahora, cuando tú vas a hacer eso, tú lo buscas, lo llamas allá, como dice Pacheco. Allá. Para que tú pongas las reglas. Ahí es donde él tú no puedes ir a hacerle eso. No. Además, se dice que los diputados pudieron guardia porque no lo hicieron para dos horas. En Caguay. Antes de lo parecido. Ah, pero es el problema de la cortesía. Que cuando uno solicita visita de cortesía, es cuando el otro pueda. Ese es el asunto. La carta. Entonces, mira dónde que está esto. Esto es un asunto. Oye bien, oye bien. Mira dónde que está el asunto. La Cámara de Diputados, a pesar del fino manejo que tiene Alfredo Pacheco. Porque hay que decirlo así. Fino manejo. Pacheco es un artista en eso de conciliar. A pesar de eso, la opinión que tiene la gente sobre la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados no es tan halagüeña, no es tan buena. ¿Por qué? Porque se han cometido tradicionalmente algunos desafueros y lo han cometido diputados y lo han cometido en la Cámara y han pasado situaciones y han dejado de pasar lo que tenía que pasar. Porque ese ímpetu, ese ímpetu, de verdad, a mí no hubiera, yo lo hubiera aceptado si se lo hubieran hecho afuncal después de dos años de funcionar o antes. ¿Verdad? Hombre, tiene un año y pico, ¿qué pasó? Hay acusaciones. Yo, pero no ahí, sino allá. Entonces, me parece que es un problema de comunicación. Vamos a confiar en Pacheco. Yo confío en él. Bueno, la verdad es que, viéndolo de un punto neutral, creo que los dos lados fallaron. El ministro coge una cuerda y los diputados se quisieron, porque él dice que, los diputados dicen que ellos son el primer poder del Estado. Sí, pero lo que pasa aquí en esto, es verdad, pero déjame, perdón, acusame un momentito, mira, mira que es lo que pasa. Ángel Hernández tiene experiencia de Estado, porque fue vice ministro hace 20 años. Lo que sucede es que él no es un político, ni tradicional, ni en acción, como son los diputados, que tienen que buscar su voto todos los días, y el manejo de buscar su voto lo tienen a la orden del día. El ministro no. No, el ministro es un técnico de muy altas calificaciones en el aspecto de su experticia, pero de muy alto nivel moral, que se le conoce como un hombre serio, no como un saltimpanque. Entonces, hay que ver. Hay una persona que ha trabajado en la administración educativa durante muchos años. Tiene, tiene. Hay una experticia. Además de esos créditos de conocimiento, tiempo, trabajo, educación, propiamente. Además de eso, él tiene el respaldo de su condición moral. Ángel Hernández no es un saltimpanque. No. Ángel Hernández no es un tigre que se montó en la pata más rápido para que no lo dejen. No. No es nada de eso. Él tiene un criterio, una opinión pública ganada a fuerza del trabajo. no buscando votos. No buscando votos. Porque ese no es. Bueno, lo que sí creo es que no sé si será Pacheco, porque Pacheco es una parte interesada, pero alguien neutro, ya sabes, Palacio, no sé qué, que lo siente a todos. No, Pacheco, Pacheco lo hace. Pacheco es más neutro. Pacheco es una parte interesada en esto. No, 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 Pacheco sabe bien. Te lo digo yo. La especialidad de Pacheco, oye, la especialidad de Pacheco es encontrar salidas. Pacheco es un negociador natural. El problema es que Pacheco perdió ya su rol como negociador por el estrapeza bruto de esa declaración de que se va a poner. No, que yo no la, no, yo no la veo, yo no la veo tan, tan, tan extraordinaria. Tú sabes por qué? Es precipitado, es precipitado, no, no, hombre, no, hombre, no, hombre, no, yo hubiera, hubiera preferido que no lo dijera, pero no es que la cosa es una cosa del otro mundo, porque mira qué sucede cuando él dice aquí la regla la ponemos nosotros y tenemos nuestro procedimiento. Es verdad, pero la ley dice cuál es? Tú me entiendes? La ley dice cuál es el procedimiento? No van a inventar ellos ahí. Ellos tienen que solicitar al al ministro una fecha para hablar con él allá y de qué tema van a hablar y entonces el ministro no, 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 espérate, 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 pero eso es allá que él va allá. No, 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 es que los ítems es donde hay que citarlo. Queremos oírlo aquí en el Congreso. Te estoy dando, tratando de dar la explicación al lenguaje que usó Pacheco, que lo que pasó es que lo puso muy técnico y se ve y se ve que está fuera de lugar. Se ve así, verdad? Pareciera como que es un exabruto de él, como tú dices y yo digo no, 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 no hay ningún exabruto. Pacheco lo que dijo fue vuelvan y solicítenlo pero aquí cumpliendo que aquí la regla la ponemos nosotros cumpliendo con las con lo que dice la ley naturalmente. Y así es. Vamos a esperar porque República Dominicana es una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Todos los días, todos los días hay un acontecimiento nuevo, ¿es verdad? No. Yo ayer pasillé un poco en el Palacio. Yo estaba reflexionando dentro de mí afuera de la calle México. Es fácil pero el que está dentro es bajo presión que está. Es una presión enorme porque somos millones y millones de dominicanos o millones y millones cada quien con un presidente que espera que desde la presidencia se le resuelve. Es difícil para cualquier presidente. A propósito el consultor jurídico de la presidencia dice que eso de quitar los 10 dólares a los turistas está en un decreto del 2018 de Danilo Medina que no se había puesto en vigor. Danilo había hecho ese decreto y no lo habían puesto en funcionamiento desde 2018. Aclara el mira qué detalle mira qué detalle el consultor jurídico dice no porque porque dijeron porque no hay un decreto una resolución dice no puede haber decreto porque ya el ex presidente de Danilo Medina emitió el decreto no lo habían puesto en funcionamiento dijo Antoriano bueno eso eso facilita eso facilita la cosa y facilita también bajar el tono de la discusión lo que no va a facilitar es que se ejecute correctamente mira esto es fácil qué es lo que quiere la gente qué queremos los dominicanos del mundo entero que nos traten como dominicanos no como turistas no por los 10 pesos porque el trato para los turistas a veces muy bueno tan bueno que para que no hicieran fila se pusieron los 10 pesos para todo el mundo que compre un pasaje entonces el estado dominicano puede utilizar esto este impas que ya fue una promesa del presidente del presidente en funciones ahora mismo que hay que es el presidente Luis Abinader y antes lo dice el consultor jurídico del presidente Abinader el decreto existía y lo hizo el presidente Danilo Medina eliminando eso para los dominicanos ahora lo que viene es la operatividad de eso cómo se puede hacer eso bueno de ahora en adelante cuando usted compre un pasaje que usted dice que usted es dominicano bueno cuando el número de pasaporte empiece con RD así que empiece no no espérate hay una salida más práctica usted dominicano tiene cédula sí pero el pasaporte el pasaporte está tu cédula y el número de pasaporte dominicano la numeración empieza con RD está bien pero ese número no es que él puede tener un número de pasaporte americano también es lo que tiene que tener una cédula para hacer la diferencia claro que en tu pasaporte está tu número de cédula ok oye entonces la cédula usted tiene cédula porque todos los dominicanos que tienen pasaporte de Estados Unidos no tienen cédula no lo que pasa es que nosotros lo que no tienen que las saquen nosotros no porque hay muchos que nosotros que queremos no que ellos estaban americanos y no sacaron pasaporte pero eso esa es la parte mira esa es la parte que yo quiero enfrentar sin ponerme árido con esto oye a mí eso 10 pesos hay que quitarlo eso es así ahora bien los turistas deben seguir pagando entonces como instancias una cosa de otra fácilmente cual que sea que tú le vendas un ticket a una persona con el pasaporte que te mande si es dominicano te manda una copia de la cédula te dice el número de la cédula entonces tú sabes que a ese tú no me lo puedes cobrar es que cuando lo que te quiero decir es que cuando te manda el pasaporte en el pasaporte ya va la cédula pero ajá yo te estoy diciendo y si no no lo tienes el pasaporte dominicano el pasaporte dominicano pero no es dominicano el pasaporte no es dominicano entonces si tú vas a viajar con el pasaporte americano con el que tú tienes no si tú si tú no si tú demuestras tu cédula no ahí es otro debate cuando tú compras el ticket es al comprar el ticket ese es otro debate pero vamos aprovechando el problema para solucionar problemas el problema es que no tenemos la embestida es que yo sé yo sé cómo funciona migración por ejemplo si tú pero que migración no es el problema si tú viajaste no no pero por ejemplo para para que usen el mismo tema el mismo el mismo concepto si tú viajaste con un pasaporte americano a ti se te cobra no no te lo puedes cobrar porque usted es ciudadano dominicano también ese es el problema que es la agencia de viaje que está el que te vende el pasaporte a ti es que te está cobrando mira el 90% de las personas no usan agencias de viajes ya después del internet lo se compran en línea pero entonces que pongan la cédula para que no se lo cobren vamos a la pausa porque eso no es un tema de más no es lo que nosotros queremos aquí fuera de Estados Unidos que sea así porque hay una embestida del Estado Dominicano para que los hijos dominicanos me van a cortar me van a cortar vamos a la pausa nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido mmm o unos ricos pinchos de salami mis preferidos y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos Cibao Meat Products tradición de calidad las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo recibe la dosis de refuerzo hoy mismo las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna Música antes de pedir Rolando te tengo el mapa ahí que tú me pediste de... porque es que va a empezar va a entrar por el Golfo y va a salir por el Atlántico pongo el mapa ahí de... del ciclón Ian mira, mira tú estás viendo va a entrar por el Golfo va a salir al Atlántico y vuelve a entrar a Tierra tocando Bajo California estás viendo la trayectoria perfectamente entra por un lado de Tampa a la altura de Tampa sí exactamente bueno eso me dice a mí que es diferente la cosa no fue por el... por el... por el... por el este sino entrará por el oeste de la península y si ese es si esa es la... el... el rumbo la trayectoria que... asumida va a durar poco desde que salga de ahí se va ojalá pero ya veremos ya veremos atención a nuestros amigos de la Florida hasta este... huracán ya no le... no le quiten el ojo al ojo del huracán nosotros regresamos mañana a la misma hora y en los mismos canales ya viene la pelota los equipos ya están practicando recuerden lo que nos ven por TV Hora Romana que es la casa de los toros del este los toros del este la casa es TVO eh... la romana ya lo saben hasta mañana a la misma hora y nos vemos nos vemos a la misma y nos vemos n en la misma la paixón c a la misma la la a accumulate oths a la les Sa Gracias por ver el video.